Hola como estas, tan solo vine a este lugar a preguntarle Le dejo flores hoy antes de despertarla, le dejo cartas escribiendo algún romance De quien me ayudare, le invito un trago y usted me invita a sentar Es cuestión de detalles, preguntar si alguna vez tuvo algún sueño Yo que se, tan solo es saber querer Llévele flores, cántele canciones, diga que la quiere y que si no es por ella muere Pregúntele si acepta un paseo por Venecia, tal vez le cena en Francia o una escala por Madrid Arriesguese con chistes, arriesguese a decirse, tal vez si le sonríe entonces si la hace feliz Y quien más mi amor, los porredis Llévela a pasear, invítela a algún lado, tal vez ir por un trago, sus amigos, algo así Consuélela con besos y cumpla sus deseos Cómprale flores de nuevo y viva en el momento Procure no pasarse, puede llegar a enfadarse Pero si le sonríe entonces ella es para ti Llévele flores, cántele canciones Diga que la quiere y que si no es por ella muere Pregúntele si acepta un paseo por Venecia Tal vez le cena en Francia o una escala por Madrid Pregúntele si acepta un paseo por Venecia